La Parroquia La Parroquia La Parroquia La Parroquia La Parroquia Bienvenidos a este concierto de la Coral Gregoriana del Cister de Sandoval. Esta coral, como su propio nombre indica, trata de preservar y discutir el canto gregoriano y también de impulsar la restauración del monasterio de Sandoval, donde canta las vísperas los primeros domingos de cada mes. Les invito a visitar Sandoval y seguro que no les defraudaré. Como curiosidad, han de saber que el órgano barroco de este templo, situado allá arriba a la izquierda, procede de edicio monasterio. El motivo de este concierto se debe a que la Iglesia celebra hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Muchos pueblos celebran esta fiesta y no saben por qué. Para conocer su origen hay que remontarse al año 335, cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, encuentra los restos de la Cruz de Cristo en su visita a Jerusalén. Por eso es la patrona de los arqueólogos y su fiesta es el 18 de agosto. Se construyó entonces la primera iglesia del Santo Sepulcro para custodiar dicha reliquia. Posteriormente, los persas, siempre en guerra con el interior romano, invadieron Palestina y llevaron la cruz como trofeo de guerra. Finalmente, el emperador romano bizantino, Heraclio, derrotó a los persas y logró que su rey, Cosroes, devolviera la reliquia de la cruz y tal día como hoy, del año 628, se entronizó de nuevo en la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia proclamó este día, 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Posteriormente, el madero fue partido en trozos. El primero se destinó a Roma, donde se conserva en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, cerca de San Juan de Letrán, en la Catedral de Roma. Y es una de las siete basílicas que todos los peregrinos que visitan Roma no dejan de pasar por allí. También se guarda allí mismo la tabla con el mensaje que mandó colocar Pilatos en lo alto de la cruz. Y está escrito en latín, griego y hebreo, como dicen los evangelios. Popularmente conocido como Inri, Jesús Nazareno, rey de los judíos. El segundo trozo pasó a Constantinopla, la capital del Imperio Romano Bizantino. El tercero y más grande quedó en Jerusalén. Y del cuarto se hicieron astillas que se distribuyeron por muchas iglesias. A estas reliquias se les llama Vera Cruz, como la suya de México. San Antonio Abad comenzó la costumbre de santiguarse haciendo la cruz en la cara para pedir la protección de Dios ante la presencia del mal o en cualquier clase de apuro. Pero la historia no acaba aquí. Santo Toribio, obispo de Astorga, renunció a su mitra y peregrinó a Tierra Santa. Allí se ganó la precio del patriarca de Jerusalén, juvenal, que le nombró sacristán mayor y custodio del santo sepulcro. Sus restos fueron traídos a Astorga con la reliquia de la cruz y más tarde llevados a Líbana para preservarlos de la invasión árabe. Por eso en el monasterio franciscano de Líbana se conserva el Inum Crucis, que corresponde al madero horizontal izquierdo y que, analizado, vio que era una madera de compressus semperfirens en cipres de Palestina de hace dos mil años. El Papa Julio II, en el siglo XVI, refrendó esta tradición y, mediante una bula, autorizó la celebración del año santo levaniego que se celebra cuando la fiesta de Santo Toribio, el 16 de abril, cae en domingo. La última vez fue el año 2017-2018. Y vino a Líbana, en un curso donde fue recibido por el obispo don Julián y el de Santander, don Manuel Sánchez, que oficiaron la misa en la catedral. Luego la llevaron a Astorga, donde más de 100 cofrades acompañaron y veneraron. El próximo año santo será en 2023. El concierto que presentamos hoy costa de dos partes. La primera parte es gregoriana y consta de una selección de diversas piezas muy conocidas por los aficionados al canto llano. La segunda parte pertenece al rito mozárabe o hispano. La fe cristiana, celebrada en tantos países, dio origen en Europa a diferentes expresiones rituales, la liturgia romana, ambrosiana, gálica y en la península ibérica al rito hispano. En la época visigoda, los padres de la iglesia hispana la enriquecieron notablemente y estuvo vigente hasta el siglo XII. A finales del siglo XI el afán unificador se impuso y extendió el rito romano a toda la cristiandad occidental y los reyes cristianos de la península ibérica aceptaron el cambio de calendario de costumbres y ritos que difundieron los monjes benedictinos de Kuní. Esta reforma no se pudo imponer a los mozárabes cristianos que vivían en territorio musulmán por razones obvias. Cuando el rey leonés Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, concedió a los mozárabes la posibilidad de seguir celebrando sus ritos tradicionales. Estas parroquias de Toledo conservaron un legado espiritual y teológico que posibilitó al cardenal Quisneros imprimir y publicar el misal y el breviario mozárabe en el siglo XVI. También el cardenal leonés Lorenzana, arcebispo de Toledo y Climado de España en el siglo XVIII, reeditó la obra y la amplió. Esta liturgia es la única de los ritos latinos que pervive en su estado original debido a la situación de aislamiento durante el largo periodo de resistencia mozárabe. En ella se manifiesta una espiritualidad bíblica, cristocéntrica, trinitaria y martirial con gran expresividad realista y poética. Durante el concierto nos aplaude, solo al final, si lo creen conveniente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 y la fiesta también de la cofradía del Desenclavo, pues que nace con esta oración, es una oración, Cristo es más cruces, y que nos unieramos desde el interior, y que cada uno de nosotros también a ella, es un texto de San Pablo, y lo cantaron ya antes de todos. ¡Gracias! San Pablo 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 San Pablo